Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres ser